Las autoridades sicilianas detuvieron a 46 personas, acusadas todas de asociación mafiosa, entre ellas al que es considerado el nuevo jefe de la Cosa Nostra. La mafia más poderosa de Sicilia, Cetinio Mineo, quien es el líder de la organización tras la muerte del pasado monarca, es la persona que ha sido detenida. La operación en la que fueron levantados tuvo por nombre Cúpula 2.0 y ya desde hace un tiempo se trabajaba en la inteligencia para poder llegar a esta organización que desde hace muchos años se dedica al tráfico de armas, el secuestro, las drogas y diversos delitos que atentan contra la integridad de todos en aquel país. El nuevo jefe de jefes tiene 80 años y a manera de tapadera poseía una joyería en el centro de Palermo y fue nombrado en noviembre pasado como el nuevo líder. Este hombre ya había sido condenado hace algún tiempo a 5 años por el delito de mafia en la operación Maxi Proceso. Salió bien librado y continuó delinquiendo, por lo que fue apresado otros 11 años. La Cosa Nostra inició a mediados del siglo XIX en Italia y es la mafia más poderosa de aquel país. Entre sus miembros tiene personas de diversas nacionalidades y son el grupo que mantiene activa la economía de toda Italia.